Es momento de escuchar un éxito de una de las mexicanas más queridas de nuestro país, de la gran Ana Gabriel. Cantando Evidencias se enfrentan Josefina Arancilia y Karina Riveros del Team Fran. Batallas de eliminación en The Voice Chile. Batallas de eliminación en The Voice Chile. Batallar mi corazón y confesar que ando toda entusiasmada. No imagino qué pasara de mí si te perciera un día. Veo mi paz que se desprende por doquier Que después te entrego Necesito leer las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Si tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura el decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar a mi corazón Yo sé que te amo No quiero más mentiras y me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Me haces falta a mis días Más sin ti no sé qué hacer Y a ser sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Más que a mí Es una locura el decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar a mi corazón Ya no vas mentiras y me muero de deseos Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Me haces falta a mis días Más sin ti no sé qué hacer Y a ser sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Que bien, ¿eh? Que lindo cantan Muchas gracias ¡Qué lindo! Karina y Josefina En esta batalla del Team Frank Haciéndonos disfrutar con un tema que amamos de Ana Gabriel Me encantó lo que hicieron Felicitaciones a las dos Ay, están como con la adrenalina Amigo, ¿no? Fula, fula ¿Cómo se llamaron en esta batalla? Yo las vi Sí Muy compenetradas Sí, sí Nos enseñamos harto a las dos Aprendimos de las dos Dimos todas nuestras ideas Y las plasmamos aquí en el escenario Estoy un poquito seca Estoy nerviosa Agüita, agüita para Karina ¿Te conseguimos agüita? Sí, agüita Vamos a ver qué opinan los coaches de su presentación Y vamos a comenzar con la opinión de Royce Sequísima las dos Sequísima, ¿no? Sí No, literal De verdad, de alta calidad De esta presentación Me encantó Una de mis favoritas Hasta ahora Del grupo Frank Josefina Me encanta como explotaste Me tomó de sorpresa Karina Tienes una voz Muy dulce A la vez fuerte Un color de voz Un timbre de voz Como dije, suave Pero también puede llegar a mucho El falsete Al final me encantó La verdad que la presentación en general Le hicieron súper bien las dos Y como dije Una de mis favoritas Felicidades Mira Muy bien Una de mis favoritas Puma ¿Te gustó a ti también Tanto como a Royce? Bueno Felicitaciones a Francisca Tiene un par de cantantes Realmente importantes acá Hermosas Potencia Por supuesto Karina Entraste ya ganadora Entraste en voces Entraste en papel Te comiste el escenario Primera vez que un antérprete llega hasta aquí Están cerca de esta orilla Pensé que te ibas a caer Pero no Buscando a la gente Buscando el aplauso Yo creo que eres artista Tienes muchos Muchos sellos en esto Sí Sí canto desde chiquitita Así que también La calle Los festivales Me han dado la experiencia Claro Se ve que eres profesional Te felicito Muchas gracias Muchísimas gracias Y Josefina Una voz potente Extraordinaria Cuando Explotaste en la voz Como dice Royce Fue impresionante Puedes cantar sin micrófono Inclusive Te sobra el micrófono La felicito a las dos Las dos tienen mucho que buscar en esta profesión Y a Dios me la bendiga Y mucha suerte Josefina Muchas gracias Oye además es increíble como se transformaron Porque yo que las veo atrás Estaban muy nerviosas las dos Y salieron aquí Y como si nada hubiese pasado Así que felicitaciones por eso Fran Difícil tarea te tienes acá Sí Con estas chicas Debo decir que Creo que me la hice muy difícil Que es parte de la gracia Debo decir Que nos toque difícil Porque en cada batalla Siento eso genuinamente Estoy así como Pero eso habla de lo bien Que lo hacen Cada uno de ustedes Y del crecimiento que también han tenido En este poco tiempo Partiendo con la Jose Querida Jose Primero te felicito por El crecimiento que has tenido Es decir Cantar esta canción Versus lo que hiciste con Queen En la audición ciega Verte en esa audición ciega Y verte hoy Es como Un artista que floreció un poco Siento yo Como que agarrarte confianza En el micrófono En los movimientos Como cuentas la historia O sea creo que en ese sentido Yo siento de afuera Mirándote que estás empoderando De ti Como el artista que tú eres Y eres una gran cantante Lo dijeron los chiquillos Mis compañeros coaches La potencia que tú tienes El timbre El rango vocal Hay una técnica Impecable Entonces te felicito Y espero que sea El comienzo De un florecimiento musical Y vocal Y que Bueno Que sigas creciendo Porque de verdad En este poco tiempo Has crecido muchísimo Y has incorporado cada cosa Que hemos conversado En los ensayos Entonces te agradezco Por eso Y esa concentración Y lucidez Muchas gracias Querida Karina Yo me enamoré de ti En la audición ciega Cuando canta este mecano Me encantó Llego al de ti Llego al de ti No pero me encanta Tienes una cosa muy original Hay una cosa en tu voz Que es fuerte Y que hay un carraspeo Algo un poquito más Así como roquiero ahí En actitud Que me encanta Pero siempre con control Y con fuerza Además creo que tienes Una resiliencia Y una magia Estás transmitiendo algo Que es como Viene algo fuerte ahí Y eso También se trata de eso Me explico como De que uno sabe Que hay una profundidad O una historia Entonces te felicito También por Entregarte A esa transmisión De sentimientos Y además Por supuesto Que se lucieron Tanto en lo vocal Es decir Me estoy fijando en cosas Que conozco más Desde adentro ¿Verdad? Pero en lo vocal Y lo escénico Se la jugaron heavy Y la felicito Gracias por todo lo que dieron Así como La interacción De espalda a espalda Catándose una a la otra Cada una muy generosa Con la otra Mirando la otra Haciéndole show a la otra Como que eso es muy rico Entonces bueno No me quiero alargar más La participante Que queda en esta competencia Es Es Karina Karina Continúa en el team Frank Y vamos a ver ¿Qué sucede con Josefina? Todavía hay una instancia más Hola, hola amigos y amigas De la comunidad Online en YouTube De The Voice Chile Soy Frank Valenzuela No se pierdan Ninguna cosa Que está pasando Tan hermoso el show Suscríbanse Los dejo invitados Le mando un beso gigante Suscríbanse ¡Suscríbanse!